Pues se trata de la portavoz del Departamento Norteamericano de Estado para medios de audiencia hispano-parlantes, Namita Begins, quien trató con Televisión Martí temas referentes al último paquete de sanciones que ha emitido el gobierno norteamericano en contra del régimen cubano. Bueno, primeramente la bienvenida a la vocera para medios hispanos del Departamento de Estado que tiene la gentileza de estar con Pepe Martí por primera vez. Bueno, después que una vez la entrevistamos a raíz de su llegada a la ciudad de Miami. Bienvenida a este medio informativo del gobierno de los Estados Unidos. Gracias por tenerme, gracias por la oportunidad. Voy a empezar directo y me refiero a las sanciones que acaba de anunciar el secretario de Estado Mike Pompeo en cuanto a Cuba. Es una seguidilla de sanciones y una muestra de la política que mantiene la actual administración. En esta ocasión, ¿qué ha tomado en cuenta la Casa Blanca, el Departamento de Estado, para seguir apretando la clavija al régimen de Cuba? Pues sí, ayer anunciamos una actualización de la lista de entidades restringidas de Cuba. Hemos tenido esta lista desde hace 2017 y esta es la sexta actualización, en lo cual agregamos siete subentidades a esta lista, que incluye la institución financiera Fincimex, incluye tres hoteles, dos centros de buceo y también un parque marino. Y el propósito de esta actualización es controlar aún más o restringir aún más el flujo de fondos estadounidenses que benefician al régimen cubano a expensas del pueblo cubano. Muchas personas que han seguido esta sanción, por lo menos esta última, se quejan de que, bueno, afecta a la familia cubana en estos momentos de pandemia. Algunos también dentro del régimen cubano, pues, culpan a la Casa Blanca, al secretario Pompeo, de no ocuparse, o ocuparse falsamente del pueblo cubano, en el sentido de que está afectando a una compañía que ayuda a que llegue remesa, a que llegue una ayuda económica al pueblo cubano. ¿Cómo ustedes hacen de entender al cubano de a pie, al cubano común, de que no es así? Pues, entendemos bien que las remesas son muy importantes para la gente de pie en Cuba. Y, pues, los problemas económicos son la culpa del mal manejo del régimen cubano. Y, pues, ellos pueden decir lo que quieren, pero no tienen nada que ver con las medidas que toma el gobierno estadounidense. Las medidas que anunciamos ayer, pues, estamos tratando de apoyar al pueblo cubano para que tenga acceso directo a su dinero. Entendemos, como dije, la importancia de las remesas. Entonces, la gente en Cuba debe poder tener acceso directo a su dinero que reciben desde el exterior de sus parientes, en vez de a través de una institución financiera controlada por los militares del régimen. ¿Se puede decir que quizás las sanciones sean más directas y pueden involucrar a elementos directos del régimen cubano como a militar? Pues, no podemos o no voy a especular sobre qué medidas podemos tomar. Siempre estamos evaluando qué medidas podemos tomar para apoyar al pueblo cubano. Ya sabemos que este dinero llega a los bolsillos al régimen cubano. ¿Qué usa este dinero para continuar su opresión del pueblo cubano y también su intervención en Venezuela? Entonces, siempre estamos evaluando qué podemos hacer para restringir este flujo de fondos. Está claro que el gobierno de los Estados Unidos está con el pueblo cubano. ¿Y cuál es el mensaje que envían ustedes, como funcionarios del Departamento de Estado y de este gobierno, al cubano que está limitado de información, al cubano que recibe solamente lo que el régimen quiere que ese cubano conozca, que por supuesto es lo peor que viene del norte, ¿no? Sí, pues nuestro mensaje es que el pueblo cubano merece mejor y estamos con el pueblo cubano. Y vamos a seguir haciendo todo lo posible para apoyar al pueblo cubano en sus sueños para un país democrático, con libertades, con respeto para derechos humanos. Muchos han hablado en los últimos tiempos del tráfico humano que realiza el gobierno cubano. El secretario de Estado, el secretario interino, señor Cossack, se ha referido a los médicos cubanos que el régimen vende al mundo como un gesto solidario, como un gesto de ayuda, sin embargo, es la primera fuente de divisas del gobierno cubano. ¿Qué piensan ustedes sobre ello y cuál es la posición en cuanto a lo que realiza el régimen cubano con estos médicos? Pues, como ya hemos hablado, tenemos esta posición que este programa de médicos cubanos que van al exterior, pues simplemente trata de personas. Hemos hablado con varios médicos cubanos que han sufrido bajo este programa, han sufrido abusos, no reciben salarios, mientras el régimen cubano sí se beneficia del dinero de otros gobiernos para este mismo programa. Entonces, vamos a seguir trayendo atención a los problemas con este programa y vamos a seguir tratando de buscar maneras de apoyar no solamente a los médicos cubanos, sino al pueblo cubano. El presidente saliente Barack Obama eliminó de un plumazo dos normativas. Primero, pie seco, pie mojado, que ha provocado que los cubanos pierdan todo el beneficio migratorio a la hora de ingresar a Estados Unidos. Y la segunda, pues el programa de visa parol para esos médicos cubanos que el régimen utiliza como esclavos, pues tuvieron la oportunidad también de abandonar esas misiones y venir a Estados Unidos quizás en busca de un sueño y en busca de ser médico en un país libre. ¿Hay alguna posibilidad, se ha considerado, se habla por lo menos de tomar en consideración que ese programa de visa de ayuda a esos médicos se reinstituya, regrese? Pues, pues, no tengo ninguna actualización en este momento sobre este programa, pero como dije, siempre estamos evaluando qué podemos hacer, qué medidas podemos tomar para apoyar a estas personas. El programa de justificación familiar parol está detenido hace casi tres años o un poco más. ¿Qué se le dice a la familia cubana que está esperando? Sabemos los problemas que ha habido en la embajada de Estados Unidos en La Habana, la afectación de la salud de muchos diplomáticos, en fin, y ahora mucho más. Ahora hemos dado marcha atrás a una velocidad tremenda con la actual pandemia. ¿Se puede decir alguna esperanza a ese programa de reunificación familiar parol de la familia cubana? Es que en este momento no tengo actualización sobre este tema. Como ha dicho, tiene que ver con los problemas que hemos tenido con el régimen y, pues, la embajada en este momento no puede ofrecer visas. ¿Está la Casa Blanca y el Departamento de Estado consciente de la implicación de elementos del régimen cubano en la represión, en la asesoría a los militares de Maduro para reprimir al pueblo de Venezuela? Pues sí, estamos atentos a estos reportes y hemos hablado varias veces que estamos conscientes que el régimen cubano tiene un rol muy importante con la intervención en Venezuela, con el hecho que Maduro sigue en poder o el régimen de Maduro sigue en poder, y por eso siempre estamos buscando maneras de presionar a ambos regímenes para que haya un cambio pacífico. Se ha acusado a elementos del régimen de Venezuela, a varios, de participar en narcotráfico. ¿Qué pasa con los funcionarios cubanos que se asumen, y hay informaciones de hace muchísimos años que también han estado implicados en esta patraña, no? Bueno, sí, pues siempre estamos evaluando qué información tenemos y pues trabajamos muy cercamente con el Departamento de Justicia y con otras agencias en el gobierno estadounidense para evaluar, para medir qué podemos hacer, porque sí, tenemos estos reportes, tenemos mucha información, pero tampoco puedo especular o revelar qué vamos a hacer en el futuro. Lo que sí es un hecho es que las sanciones aparentemente continuarán. Si no se puede especificar cuáles vendrán, lo que sí es un hecho de que la política de sanciones se mantiene. Pues la política de sanciones sí mantiene, porque es una manera económica para presionar para que haya un cambio. Y estamos buscando cambios pacíficos, entonces vamos a seguir usando todas las medidas diplomáticas y herramientas económicas para ver, para presionar hasta este cambio. El mensaje de la portavoz del Departamento de Estado, radicada aquí en Miami, y que habla con los medios hispanos y que habla muy bien español, porque ha estado como diplomática, por ejemplo, en Venezuela, hasta el último minuto que hubo embajada, su mensaje al pueblo cubano. Bueno, pues estamos con ustedes y entendemos bien su esperanza para un país democrático, un país que tiene libertades y vamos a seguir apoyándonos. Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que nos sentemos a conversar, quizás en mejores condiciones técnicas y físicas, pero bueno, le agradezco igualmente. Y la invitación para que nos visite en nuestra sede, en el Doral, cuando las condiciones mejoren y el tiempo, Dios mediante, lo permita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Y sin ofrecer comentarios posteriores ni muchos más de detalles, la portavoz del Departamento de Estado prometió que la política de la Casa Blanca pues seguirá siendo la de mano dura contra el régimen de La Habana. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martín.